Sí, ahí te lo preguntan. Vale, entonces elegimos el tipo de carne que hay, elegimos el gramaje, el peso que tiene y luego elegimos la guarnición, vamos allí, nos lo cortan, lo pesan. Lo primero elegimos y después vamos para allá. Pero si quieres pasa y no quieres no vas. No, tienes que ir. Hay que ir. A 20 días, tendrá 20 años, tiene que estar un poco... Este es ternero de 20 días. No, no, este es de agua. Luego está... Sí, yo voy a ir por un angus de estos. Un angus. Mira, aquí tenemos los cubiertos, los jalillos, diferentes tipos de salsa. Aquí hay ajo, aquí hay no sé qué, tabasco, pimienta, no sé cuánto, más salsas, muchas más salsas. Y aquí abajo tengo una especie como de termo que tiene salsa para filete. Y esto de aquí es una japonesada que es que es una especie como de babero. Esto es un babero, ¿no? Que te lo pones, te pones el babero para comerte la carne y no mancharte. Ahora me lo voy a poner. Pero vamos a ir a por la carne, ¿no? Venga, vamos a ir a por la carne que voy a grabarlo. Qué rara. Aquí hay un hombre cocinando. ¡Mira qué filetaco! ¡Qué barbaridad! ¿Ese es el de 20 días? Este es el de 20 días. Patención, al filete de 20 días. Tiene una quinta. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te lo pesan ahora o qué? Sí. ¿Y si no pensas lo que dices? Pues ellos te preguntan. ¡Oh, Dios! Le tiene pillado usted el punto, señora. Lo ha cogido a la distancia perfecta para que sean 200 gramos. Mediamos. Y no ha pegado dos pegatinas. Increíble. Yo quiero lo mismo. Ya, de 300 o 200 gramos. Eh, 300. Ya, de 300 gramos. ¿Qué es eso? 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 Lo sudo de River. 300 gramos. Bueno, bueno. Mira, ¿por qué no me lo dejáis ya entero? No lo cortes. Déjamelo ya todo. Tú, tranquila. Mira, como lo haya cortado de 300 gramos, yo alucino. ¿Qué es eso? Espera. 282. ¿Te vale? Ok. Es que no sé si pedís mesado a las ángulas, tío. ¿Por qué la talla chica que vos? ¿Cómo quieren? Miriam. ¿Por qué tú lo has probado, Martela? Yo este. ¿Y no has probado otro antes? Es increíble. Claro, y ahora que te lo cogen, te lo hacen aquí. Mira, luego te lo llevas a la mesa y te lo comés. Madre mía. Venga, yo quiero esto. ¿Cuántos gramos? ¿300 o 200? Como una pista, ¿eh? 200. 200 gramos. ¿Eso es todo grasa? Eso no vale. ¿Grasa no? No, 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 por eso. Que ya no queda más. No queda, ¿cuántos de angus? Ya, su estará. Espera, espera, que tienes ahí uno... No lo sé, todavía. Tienes ahí uno que lo llevas guardado de hace 20 días. Ya hay... No es fresco. Eso 20. Se tiene buena pinta, Miguel. Mira, 230. Perfecto. Es un poquito. ¿También lo queremos? Sí. Ay, media más. Bueno, en total que son 624 gramos de filetacos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Arigato, saimas. Hola. Madre mía, bueno, me voy. Tienen vinos, ¿no? Ah, mira, un Rioja. Si aquí... Aquí saben de qué va el tema. Ahora, pero el Rioja aquí tiene que costar lo más grande. Mira, este fue el que inventó el tema. Perfecto. Pues nada, a la mesa.